50 razones para amar más a mi universidad Hola, ¿qué tal? Yo soy José Luis García Rubalcaba, jubilado de aquí de la Universidad Autónoma de Aguascalientes y en esta ocasión vamos a platicar sobre el acervo artístico de nuestra institución Para esto, la universidad con una de sus finalidades es la formación humanista y el arte siempre está ligado a esto, a la formación humanista Desde sus orígenes, desde el Instituto Autónomo de Ciencias y Tecnología fue recopilando una serie de acervos artísticos, históricos que forman parte del patrimonio legado cultural de nuestra institución Para esto, se ha ido incrementando poco a poco las ramas que se manejan en todo el contenido tenemos desde monumentos históricos como es el Edificio Central de la Universidad y el Museo de la Muerte tenemos artes visuales, artes plásticas y unas han sido donaciones a la institución otras se han adquirido y otras más se han estado donando también por varios artistas Quiero comentarles que el acervo está distribuido en toda la planta física de la universidad no solo en los jardines, en los maravillosos jardines de nuestra institución sino también en las oficinas y hay una serie de contenidos que están perfectamente resguardados controlados y que forman parte de dos áreas importantes la primera, lo que es la bóveda Jesús Fructuoso Contreras en el que tenemos obra de él, de este escultor del más importante de la época porfiriana fines del siglo XIX, principios del siglo XX que fue una donación de Carlos Contreras de Oteiza tenemos otra donación muy importante del arte popular que no por eso es menos importante que está en el Museo Nacional de la Muerte y que fue una donación de Octavio Bajonero junto con eso, pues varios artistas que han dado clase aquí en la universidad que siguen dando clase en la universidad produciendo, han contribuido al incremento de toda esta colección y es para nosotros una gran satisfacción que todos los estudiantes, los administrativos, los catedráticos y los visitantes vengan y conozcan el acervo que tenemos realmente es muy amplio les digo, tenemos desde gráfica, tenemos pintura tenemos fotografía, grabado, artes complementarias tenemos escultura, tenemos una serie de cosas que se van enriqueciendo poco a poco el legado es para todos nosotros y nosotros también debemos de contribuir precisamente a su salvaguarda a su control y sobre todo a su disfrute que es parte de la esencia del ser humano los aspectos culturales, los aspectos artísticos que eso nutre nuestro espíritu nutre nuestra forma de comportarnos con los demás y nos acerca a concepciones filosóficas a concepciones artísticas, religiosas, etc. Disfrútenlo, el patrimonio de la universidad es para todos nosotros Gracias El patrimonio artístico universitario una razón más para amar a mi universidad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!